Muy buenas noches a todos nuestros suscriptores y a todas las personas que nos ven en estos momentos por nuestra página web y nuestras distintas plataformas. Estamos en un capítulo más con nuestros candidatos al Parlamento. Hoy conversaremos con cuatro postulantes del siempre disputado Distrito 11, que incluye a las comunas de La Reina, Las Condes, Los Arnechea, Peñalolén y Vitacura. Les quiero presentar a Luz Poblete. Ella es secretaria general de Evópolis, es psicóloga de la Universidad Católica y en su página del partido se presenta como una sureña de corazón. Después le vamos a preguntar si le hubiera gustado postularse por Angol, que es su ciudad natal. Después al lado de ella está Cristian Araya, él representa al Partido Republicano, es abogado, psicólogo de la Universidad de Olfibáñez y fue candidato a la alcaldía y al igual que otros postulantes se entusiasmó ahora con la Cámara de Diputados, como Miguel Concha, que también fue candidato al alcalde por Peñalolén. Él representa a Revolución Democrática, es periodista y obtuvo una alta votación que estuvo ahí como peleándole a la alcaldesa del Estado. Falta un poco. Y por último tenemos Ignacia Gómez, ella es presidenta del joven Partido Ciudadanos, que es parte de la ex unidad constituyente, hoy nuevo pacto social, es abogada y también quiere ser diputada por el Distrito 11. Quería partir con una luz directa al hueso, preguntándole ¿qué opinas de las denuncias contra el exalcalde de Itacura, Raúl Torrealba, que por presuntas irregularidades en su mandato que duró muchos periodos? Bueno, primero saludarlos a todos, a Ignacia, a Miguel, a Cristian, a todos quienes nos están viendo, a ti también y agradecer a la tercera y a todo su equipo de tener, de darnos este espacio para poder conocer, que nos conozcan y obviamente poder debatir estos temas. Y uno de eso es efectivamente lo que está pasando en este minuto en Itacura, que fue la denuncia de sus funcionarios de confianza que han estado muchos años en la municipalidad. Creo que es muy importante que en este caso se ponga a disposición toda la información a la justicia para que efectivamente se haga la investigación y determine las responsabilidades que corresponden en algo que hoy día, más que nunca, es tremendamente relevante, que es que los servidores públicos deben tener estándares éticos de probidad y transparencia que no empañen lo que ya está tan desprestigiado como son las políticas y estos casos que nos hacen, nos revelan, ¿verdad?, el profundo trabajo que hay que hacer en esa línea para todos quienes estamos en política. Así que creo que es lo que corresponde y es correcto que así fuese. Cristian, ¿tú fuiste candidato alcalde por esta comuna? ¿Sospechaba algo en su momento? No, es más, fui también concejal en la comuna desde el año 2016. Mira, yo el año 2016 tomé la decisión de apoyar a Rodolfo Terraza, porque solo en el tango 20 años no es nada. El alcalde de Torrealba ya lleva 20 años en su cargo, iba a una nueva elección, yo dije ya esto tiene que cambiar y aposté por la candidatura de Rodolfo Terraza como candidato a alcalde. No nos fue bien, pero yo quedé en el consejo, ahí hicimos un exhaustivo control con los otros concejales, ahí pudo destacar a la Luz Pacheco, a la Francisca Cruzat, Felipe Herrada, Sabal Maxel Real, otros que estuvieron trabajando en conjunto, pero evidentemente la situación que se va a conocer hace pocos días, una situación de máxima gravedad, tenemos que dejar, como esta cuestión está en tribunales, tenemos que dejar que la investigación avance para ver los verdaderos alcances. Siempre soy muy respetuoso de la presunción de inocencia, hay que ver cuáles son los descargos, etcétera, pero es una situación muy lamentable, muy dolorosa para los que le tenemos especial afecto a la comuna de Itacura, a quienes vivimos ahí, para los que colaboramos de una forma a trabajar en este proyecto municipal y evidentemente creo que aquí se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, las denuncias son graves, los montos son cuantiosos y esperemos que salga todo a la luz. Yo creo que esto le hace bien, destaco la entereza, la valentía de la alcaldesa Merino, porque creo que es lo que hay que hacer, hay que limpiar, despejar para poder recuperar la confianza en la política. Aquí esto es una cuestión mucho más profunda, más allá de las personas, esto es una cuestión de instituciones, de recursos públicos, de plata, de todos los contribuyentes, de todos los vecinos y ahí hay que cuidar cada peso y que se sepa todo. Perfecto. Miguel, quizás los largos periodos donde un alcalde se mantiene tanto tiempo en su cargo, quizás puedan permitir que se vayan produciendo irregularidades. En este sentido, ¿tú estás de acuerdo con la ley que limita la reelección? Primero decirte que no nos sorprende lo que pasó ahora en Vitacura, porque ya lo vimos en Viña del Mar, lo vimos en Maipú, lo hemos visto en otras alcaldías que están relacionadas con históricos periodos de alcaldes de derecha. Yo creo que es un primer punto y es muy relevante que la ciudadanía entienda que los municipios, las entidades gubernamentales están para el servicio de la gente y no para el servicio de unos pocos y no para el servicio individual ni para enriquecerse de manera ilícita como al parecer lo está haciendo el señor Torrealba, como también lo hizo Reginato y como también lo hizo Katy Barriga. Creo que es un primer punto que marca una línea clara hacia dónde queremos ir como política y hacia dónde también el Frente Amplio y el proyecto Gabriel Boric quiere encarar el próximo futuro en términos políticos y de gobernabilidad. Es un primer punto. Sobre el tema de los años, yo me postulé como candidato alcalde entendiendo que en la municipalidad de Peñalolén ya llevaban un periodo de 16 años con un mismo partido político. No teníamos denuncias claras sobre irregularidades, pero sí entendemos que la política tiene que tener una alternancia, que necesita refresco, recambio. Lo mismo pasa en el Congreso. Entonces bajo esa visión es que nosotros hoy día también nos estamos presentando en el Congreso. Pero creo que es muy, muy importante la señal que tiene que dar la clase política de tolerancia cero ante este tipo de hechos y por sobre todo de que todos los partidos políticos, todos los independientes y todos los órganos de representación no toleren este tipo de acción. Perfecto. Ignacia, la ex concertación como que intentó varias veces como competir por Vitacura, hacían buenos resultados. Parece que también el ciudadano ha tenido candidatos. ¿Por qué era tan difícil penetrar este electorado de Vitacura? Antes que nada también dar muy buenas noches, saludar a mis compañeros de panel, a Luz, a Cristian, a Miguel y dar gracias por esta invitación y este espacio para dar a conocer nuestras posturas. Efectivamente en Ciudadanos tuvimos un candidato alcalde que era Darko Perich que compitió con Cristian porque precisamente consideramos que la alternancia en el poder le hace bien a la política. Y dicho eso, yo creo que este es un indicador muy claro de que hoy día la ciudadanía cambió, de que hay cosas que antes se ocultaban o se tapaban y que hoy día la ciudadanía ya no las tolera más. Y ese es un camino, es una dirección correcta en donde la probidad tiene que estar en el centro del servicio público. Porque las personas que vamos a entrar y en mi caso que quiero ser candidata a diputada desde el Congreso, quiero ponerme al servicio con probidad, con transparencia y nunca más tolerar este tipo de situaciones que son gravísimas. Estamos hablando de dinero, que no se sabe su procedencia y lo importante aquí, y también rescato, como bien dijo Cristian, la actitud que ha tenido Camila Merino, de sacar a la luz todo lo que está ocurriendo, no tapar esto y que esto se investigue a fondo y que se sancione a quienes sean los culpables de esta situación. Perfecto. Luz, te quería preguntar, ¿cuál es tu motivación para ser diputada en este momento en que la política está tan convulsionada y Chile está viviendo un proceso de tantos cambios? Eso mismo, ese mismo contexto de tremenda transformación social de este cambio que estamos viviendo dentro del ciclo político, creo que requiere de nuevos liderazgos, creo que requiere de un congreso que esté a la altura de estos cambios que se puede hacer de manera dialogante, constructiva y desde Bópoli como proyecto colectivo queremos ser parte con un rol protagonista en este nuevo ciclo. Creo que Chile requiere de esa transformación, requiere ser más justo, con igualdad de oportunidades, con equidad de género, con sostenibilidad para este futuro, para darle una nueva propuesta de país a las nuevas generaciones. ¿Busca una revanche a Bópoli con las parlamentarias ya que les fue mal en las presidenciales, en las primarias, quedando su candidato? No, yo creo que son procesos distintos, nosotros junto con la coalición Chile Vamos, fuimos parte de una primaria tremendamente participativa, donde el candidato que ganó es parte también de la coalición, Sebastián Sichel, y también propone, y es muy cercano de hecho a sus propuestas, en su proyecto país a Bópoli, y creo que en ese sentido tenemos que con mayor razón tener un Congreso que acompañe, ojalá, un próximo gobierno, en este caso con Sebastián y de la coalición. Entonces creo que más que una revancha, todo lo contrario, hoy día nos ponemos detrás de esa candidatura y desde el Congreso tenemos que reforzar para poder llevar adelante estas transformaciones que están pensando más en un futuro, un futuro para Chile que sea atentable en un momento, tal como tú mencionabas, tremendamente complejo y que requiere de un Parlamento nuevo, dialogante, constructivo, y que realmente lleve adelante las reformas que se requieren. Perfecto. Cristian, en las últimas primarias como que ganó la moderación, como hay un consenso en el sentido de que los dos candidatos de los extremos perdieron. ¿Cuál es tu motivación, tú que estás en el lado quizás más duro de la derecha? Yo, lo primero, estoy en el lado de la derecha, punto, sin archivio. No, republicano, digo yo. Pero hoy Chile está en una encrucijada. Por una parte tenemos un proyecto de continuismo del gobierno de Sebastián Piñera, representado por Sebastián Sichel, cuando un gobierno que fue incapaz de enfrentar con decisión la violencia política, el narcotráfico, la delincuencia, que le faltó coraje, pantalones para poder poner mano dura en los temas que afectan verdaderamente a los chilenos. Y por otra parte tenemos al Frente Amplio, socios del Partido Comunista, que también tienen un poco, una apuesta muy clara en lo que vemos, en lo que ha sido la Convención Constituyente. O sea, la lista del pueblo, el Frente Amplio y el Partido Comunista han dejado ver de qué están compuestos y al final su mejor caído a talla es la Convención Constituyente, que ha demostrado ser un desastre. A propósito de los robos, bueno, ellos han institucionalizado el robo, aumentándose los gastos, aumentándose los dineros para gastos de representación, gastos de viajes, sin rendición. O sea, vemos cómo el gasto aumenta. Entonces tenemos una alternativa de un gobierno timorato, continuismo, una alternativa al fondo del desastre de la Convención Constituyente, muchos se atreven a decir del circo constituyente, que ha sido verdaderamente caótico, y una tercera alternativa que es un proyecto de derecha, un proyecto de verdad, que se atreve con decisión a enfrentar los problemas que afectan a los chilenos, la delincuencia, los problemas de salud, etcétera. Ahí José Antonio Cas creo que es un líder que representa una derecha sin complejo, una derecha que se atreve a tratar las cosas por su nombre y que sabemos que al pan pan y al vino vino. Así que estoy muy contento de sumarme en este proyecto como candidato parlamentario para precisamente darle una alternativa a los chilenos. Pueden elegir entre el continuismo o la Convención Constituyente, salimos a la calle, estoy seguro que van a decir, no queremos ni continuismo ni Convención Constituyente, queremos una alternativa y esa alternativa es José Antonio Cas en la presidencia y los republicanos en el Congreso. Gracias. Miguel, ¿tú ves como un plus o algo en contra el haber sido candidato alcalde y haber perdido una elección? En Peñalolén. Primero quería referirme a las palabras de Cristian. Creo que hace caricaturas de todo, lo cual no contribuye al momento histórico que estamos hoy día como país. La Convención Constitucional está trabajando, está sacando el reglamento en tiempo récord, la gente está respaldando ese proceso, hay un ánimo de diálogo, de amistad cívica, de querer sacar adelante lo que van a ser los cimientos del Chile de los próximos 20 años y claramente republicanos que no tienen ninguna participación incidente en la Convención histórica, están fuera de este proceso histórico, hoy día no tienen nada más que atacar una Convención que estoy seguro va a tener mucho éxito. Eso es lo primero. Perfecto. Perdóname, pero apertura al diálogo cuando se ha censurado y se ha cancelado a quien piensa diferente, cuando uno no puede pensar distinto porque te pueden censurar, cuando se establece por normativas de las distintas comisiones qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se debe decir cuando se censura a los mismos constituyentes electos democráticamente porque no le pareció a un cierto grupo que ellos estuvieran ahí. Entonces no podemos hablar de diálogo en la Convención. Yo creo que tal vez la comprensión que puede tener el Frente Amplio, el Partido Comunista, es muy distinto tal vez la comprensión del diálogo que pueden tener ustedes con la que podemos tener el resto de los trenos. No sé cuál es tu análisis sobre la democracia, porque lo que yo vi al menos durante el último tiempo, durante la Convención, es que han pasado más de 450 organizaciones de la sociedad civil para entregar sus propuestas. Es una Convención abierta, dialogante, que está proponiendo el futuro del país. Entonces, claro, si Republicano lamentablemente se siente afuera de esta discusión porque ve este país como una caricatura, como un fondo, claro, no te va a parecer bien. ¿Qué tiene Ignacia de la Constituyente? Yo quiero complementar este tema porque yo soy de las personas que me siento completamente orgullosa de que Chile esté siendo capaz de, a través de un proceso institucional y democrático, canalizar una crisis profunda de nuestro tejido social. Y yo creo que la Convención está trabajando bien. De hecho, tenemos hoy día un reglamento que está por antes de salir. Y cada vez que la Convención ha resuelto en el Pleno, no nos ha defraudado. Ha elegido una mujer como presidenta de la Convención, que es Elisa Loncón, representante de un pueblo mapuche. Ratificó la regla de los dos tercios. Hoy día tenemos comisiones trabajando en tiempos full time y en tiempos récord. Por lo tanto, yo creo que siempre hay algunos extremos que nunca les ha gustado este proceso. De ambos lados, que evidentemente de cualquier polémica van a tratar de desacreditar el proceso completo. Yo creo que eso es un error, porque creer que no va a haber polémica en un proceso de la envergadura como la que estamos viviendo en Chile, en donde obviamente van a haber diferencias. Imagínate la diversidad de representación que hay en esa Convención. Y esa diversidad se tiene que discutir. Tenemos que no tener más miedo al debate, a discutir cosas. Pero no porque hayan, perdón, déjame terminar, no porque hayan discusiones puntuales que probablemente van a ser polémicas y van a seguir siendo. Eso nos va a ponernos en un clima de desacreditar un proceso tan importante para Chile como el proceso constituyente. Déjame que hable Luz sobre este tema para seguir la vuelta de nuevo. Luz, Evópolis, la Convención como que quizás se siente más cerca al centro que a la derecha. Ha buscado acuerdos dentro de la Convención. Bueno, efectivamente, Evópolis ha estado siempre a favor del diálogo y de este proceso. En Alarraín era presidente cuando se firma el acuerdo del 15 de noviembre por la paz y la nueva constitución. Fue parte del proceso constituyente de la presidenta Bachelet y, por lo tanto, en el espíritu reformista de saber que Chile está en este proceso de transformación, tiene que estar a disposición de lo que quieren todos los chilenos, que es que haya acuerdos, que haya diálogo, que sea algo constructivo. Y es cierto, la Convención nos tenemos que sentir orgullosos de que hemos podido llevar adelante este proceso, pero hay que tener ojo también. No podemos ser tan condescendientes como que ha estado todo perfecto porque no lo ha estado, pero es entendible desde el proceso de adaptación que está llevando la Convención, que es por primera vez un proceso sin precedentes, ¿verdad?, a nivel nacional. Entonces, creo que es importante darle ese tiempo, pero no por eso descuidar la importancia de que este es un proceso democrático, participativo, donde todos se tienen que sentir representados y, por lo tanto, la forma de discusión, la manera en que todas las visiones tienen que estar representadas en la Convención va a ser tremendamente importante. El próximo Congreso va a coexistir con el proceso constituyente y en eso tenemos que respetar la forma y respetar nuestras propias autonomías, sobre todo en las decisiones que toman unos y otros y que cada uno cumpla con la misión por la cual fue mandatada, que en este caso es la Convención para adaptar una próxima Constitución y, en el caso Congreso, los parlamentarios pueden hacer las leyes que estén acorde y a la altura de este nuevo proceso que estamos viviendo como país. Yo creo que le ha quedado súper claro la opinión sobre la constituyente, a todas las personas que nos están viendo. Quería ir con otro tema, apartamos por ella, Ignacia. Hoy la Comisión se aprobó el cuarto retiro. Falta que pasen muchas etapas todavía. Si ustedes fueran, una pregunta para todos, si ustedes estuvieran en la Cámara ahora, ¿estarían a favor o en contra de este cuarto retiro? Mira, yo quiero decir acá primero el contexto. Yo creo que todos estamos de acuerdo de que esta es una muy mala política pública, pero acá estamos viviendo las consecuencias de un muy mal manejo económico de la pandemia. Teníamos a un ministro de Hacienda que tenía la claridad, él me parece una persona inteligente, que él tenía la claridad de que el Estado no era capaz de focalizar las ayudas. Y se demoran un año y medio en entender que había que entregar ayudas universales. Eso generó un daño y rompió el tejido social. A mí me tocó como presidenta de partido, ayudar a postular al IFE, a muchas dirigentes, muchas dirigentes mujeres de regiones, en donde lo que te decían era lo siguiente, mira, yo estoy en el porcentaje más vulnerable de la población, pero resulta que porque tengo un ingreso de 100 lucas, de 200 lucas, no me llegaba al IFE. Y eso generó una frustración muy, muy profunda, un daño muy grande. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que al final este sistema de retiro termina siendo como la solución para las personas. Eso es la realidad de lo que estamos viviendo, producto de un error y una equivocación, de un mal manejo, de una tozudez ideológica, de no entender que en una situación tan crítica de humanidad, de una crisis tan profunda, sanitaria como la que estamos viviendo como planeta, no tener la capacidad de entender que había que entregar ayudas universales. Miguel Contra, ¿qué harías tú si fueras diputado? A ver, lo primero, este es un tema difícil, porque por un lado efectivamente nadie quiere pagar la crisis con las pensiones de los trabajadores. Creo que no hay ni un solo trabajador que si tuviera la opción de recibir un salario opte por sacar el dinero de sus pensiones. Creo que ese es un tema que es muy importante recalcar. Pero por otro lado, también hay que empatizar con la situación de miles y cientos de miles de chilenos que hasta el día de hoy no han podido recuperar su empleo, que hasta el día de hoy están intentando levantar sus emprendimientos, que hasta el día de hoy no pueden pagar las universidades, tienen cuentas atrasadas y necesitan recursos. Y el IFE no ha logrado hacer una solución efectiva para ese tema. Entonces, bajo esa perspectiva, entendiendo, empatizando, conversando, cada vez que uno sale a la calle, siempre a uno que ya hizo campaña, que fue un referente en una comuna, logra escuchar y es preguntado sobre el cuarto retiro, sobre el tercer retiro. Y la respuesta normalmente es, por favor, dennos ese dinero. Y no te estoy hablando de los más vulnerables, que ya no tienen recursos. Estoy hablando de las familias de clase media, que con este dinero pueden subsistir. No olvidemos que la pandemia, además, reformuló el modelo del trabajo. O sea, hay trabajos que ya no se van a recuperar nunca. Y esas personas tienen que reinventarse. Y es ahí donde recurren a estos recursos para poder reinventarse y poder salir adelante. Por eso hoy día nosotros votamos a favor del cuarto retiro. Creemos que las rentas más altas tienen que pagar impuestos, pero también lo decimos con mucha claridad, no es la política pública que nos parece que es la más efectiva para enfrentar la crisis. Y también estoy muy de acuerdo que el gobierno llegó muy tarde. Y cómo olvidar a Sebastián Sichel junto a Abrione, levantando los brazos, celebrando un bono de 65 mil pesos que no ayudó en nada, en medio de la peor crisis económica en los últimos años. ¿Cristián llegó tarde el gobierno? El problema del gobierno es que hace toda media. Entonces no es ni fu, ni fa, ni tichén, ni limoná. A tu pregunta inicial, hubiese votado en contra del primer retiro, del segundo retiro, del tercero, del cuarto, del quinto. Si llegamos al Congreso, les aviso el tiro que voy a votar en contra del que venga. Porque es una muy mala política pública. Acá muchos parlamentarios están haciendo su campaña política, están preparando las elecciones, con los recursos de los chilenos. Se está hipotecando el futuro, la jubilación de cientos de miles de chilenos para poder darle un veranito de San Juan, con los recursos de ellos mismos, que ese es el absurdo, que muy poco lo explican, y que le está jugando en contra al futuro de estas personas. Ahí, muy claro, yo creo que en contra totalmente, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, las razones, tanto desde Chilevamos o Podemos, y también desde la izquierda, donde han salido voces a favor de los distintos retiros, yo creo que ahí hay que ser muy claro. Con el dinero, las jubilaciones de los chilenos no se dispone, hay que cuidarlos, hay que ser muy sinceros. Desde la izquierda se ha propiciado esta iniciativa, la falta de pantalones de parte de la derecha, ha sido cómplice, cómplice pasivo, activo, bueno, da lo mismo como quieran calificarlo, pero han sido cómplice de una muy mala política pública que está afectando y va a afectar de forma muy grave las jubilaciones de los chilenos. Aquí, en contra, absolutamente en contra, y voy a seguir estando en contra, yo creo que lo que hay que hacer es levantar las restricciones a los emprendedores. Aquí nosotros sufrimos el 18 de octubre, el estallido delictual, donde se incendiaron, se saquearon supermercados, los pobres emprendedores no han podido superar esto y viene la pandemia, lo que tiene que hacer el Estado es, uno, recuperar el orden, no puede ser lo que está pasando en el sector de Plaza Baqueano, permanentemente, o sea, si ustedes conversan con alguien que ha tenido algún negocio ahí, verdaderamente es muy doloroso y por más retiros que se le den y por más bonos que se puedan dar, si no pueden ejercer su comercio, su actividad económica, no van a poder salir adelante. Recuperar el orden, enfrentar de una vez por todas a la delincuencia que se ha tomado ciertos sectores y, desde luego, y de forma muy clara, liberar, en fondo, todas estas restricciones sanitarias que lo que están impidiendo es el ejercicio de la actividad económica. O sea, las cuarentenas han demostrado ser un absurdo, el toque de queda no se justifica, afortunadamente, y espero que, ya que lo dijeron desde la izquierda, y muchas veces este gobierno tiene mucho oído para la izquierda, así que, ya que se sumaron a una solicitud que desde Republicano hicimos hace mucho tiempo que se ponga fin al toque de queda. Porque aquí se está restringiendo las libertades de los chilenos y la actividad económica. Déjame ir con ese tema un ratito más. Luz, Fichel ha sido como súper enfático que está en contra del cuarto retiro, pero quizás otra cosa es estar sentado ahí en la Cámara de Diputados y con la presión de tu electorado y de tu gente y todo eso. ¿Querías tú? Sí, pero efectivamente, Bópoli ha sido súper consistente también en su votación y acá no es estar en contra de un cuarto retiro. Lo que estamos en contra y creo que estamos de acuerdo, ¿verdad?, es en votar en una política pública que todos reconocen que es pésima y que, por otro lado, se recurra a los recursos de los trabajadores para poder paliar una crisis. Y eso incluye el reconocimiento, por supuesto, de lo que aquí ya se ha analizado profundamente durante todos estos meses respecto de la llegada tarde de la ayuda, de los montos de ayuda, de la universalidad de la ayuda y en eso Bópoli siempre estuvo proponiendo desde el Parlamento hacia el Ejecutivo las propuestas para que eso se ampliara y no tener que volver a votar y recurrir a las pensiones de todos los chilenos, que sabemos que hoy día están en condiciones paupérrimas, han estado desde antes, no se ha avanzado en la reforma profunda que requieren las pensiones y creo que con esto se hace evidente que hay que avanzar en aquello que está parado hace muchísimos años y eso es algo en lo cual ojalá este próximo Congreso sí finalmente se materialice pensando en el futuro también de todos los chilenos y chilenas que se están jubilando, que ya están jubilados y que están también a jubilar. Y en ese sentido votaría obviamente en contra de un cuarto retiro entendiendo que tenemos que pensar en el futuro y en este futuro no tan próximo. O sea, los próximos cuatro años van a ser de reactivación económica y recuperación económica y creo que ahí tiene que estar puesto el foco en algo que se ha dicho aquí y que tiene que ver con los empleos, los trabajos. O sea, estas son medidas paliativas para una crisis que menos mal poco a poco y esperemos que no haya una nueva oleada ni que la cepa delta nos vuelva a encerrar porque eso va a terminar profundizando este abismo que hay sobre todo en los trabajos de todos y todas las chilenas. Y creo que en ese sentido los recursos tienen que estar puestos en esa recuperación en la recuperación del empleo especialmente en el empleo femenino que entendamos hemos retrocedido más de 10 años en esa precarización del trabajo en la informalidad que también se ha ido acrecentando producto de esta crisis y creo que ahí tienen que estar puestos los focos. No pensar en lo que pasó porque la historia nunca se cuenta completa no me voy a profundizar en eso de los 65.000 pesos de la universalidad que siento que ha habido un reconocimiento y el trabajo parlamentario es justamente llegar a esos acuerdos y poder incentivar al Ejecutivo al que le toque gobernar los próximos cuatro años en que estemos pensando no en ideas ideologizadas sino que más bien en el futuro y de todos los chilenos en esta recuperación. María Ignacia ¿cómo lo ha recibido la gente a todos? ¿Cómo lo ha recibido al hacer campaña? Porque uno tiende a pensar como que hay como un cierto rechazo a la política y los candidatos constituyentes no hicieron quizás no tenían no estaban en la fase que estamos ahora ¿cómo va a poder ir a ferias recorrer las calles ir a eventos? ¿Cómo ha sido? Para mí ha sido hasta ahora una muy linda experiencia tengo no sé estoy llena de energía muchas ganas porque cada vez que he estado como comunicando esta decisión que desde luego primero quiero agradecer al apoyo de mi familia de mi hermana de mi mamá porque sin ellas de la gente de mi equipo que estamos todos con mucha mística trabajando en una cantidatura que es colectiva y yo creo que ese espíritu se está transmitiendo a las personas que hoy día están integrándose cada día más a nuestra campaña y a nuestra candidatura y la acogida ha sido de mucha de mucha de mucha alegría de mucha energía de que que bueno Ignacia vamos te ayudamos ¿cómo podemos involucrarnos? y de entender que esto es un camino colectivo por eso nosotros nuestra una de las banderas de nuestra campaña en el propósito de nuestra campaña que tiene que ver con el propósito de por qué yo quiero llegar al Congreso es que quiero avanzar hacia un paradigma en donde la colaboración sea el futuro donde avancemos desde un Estado que es hoy día subsidiario a un Estado de bienestar que esté al servicio de la participación y de la organización que haga partícipes a las personas volviendo al tema de la transparencia que hablamos en la primera pregunta cuando hay más participación hay más transparencia porque la ciudadanía exige esa rendición de cuenta por lo tanto estamos muy contentos creemos que es fundamental en el día de hoy renovar los liderazgos en el Congreso y aquí estamos al servicio de este país y de Chile para hacer esas transformaciones que Chile necesita en paz y con gobernabilidad Miguel leía una entrevista tuya que cuando fuiste tuviste como una mala experiencia en la hormiga con un que te increpó una persona ¿cómo está el ambiente para hacer campaña? eso fue puntual eso fue al inicio cuando yo tenía un trabajo social de bastante tiempo en la hormiga con distintas dirigentes pero claro hay una rabia muy grande de parte de algunos grupos que han sido criminalizados durante el estallido y fue esa rabia la que se expresó ese día con mucho malestar yo se entiende un poquito el malestar hay una molestia porque el sistema nos dejó al margen porque las poblaciones hoy día están tomadas por el narcotráfico porque no hay servicios del Estado en distintos espacios de 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 la comuna yo recorrí todos los lugares de Peñalolén y te diría que la sensación transversal y no te hablo solamente de los sectores más vulnerables es de abandono al Estado es de falta de iniciativa es no ver a las autoridades políticas ya sea alcaldes concejales congresistas senadores incluso presidentes recorriendo escuchando haciéndose partícipe involucrando invitando un proyecto distinto entonces claro hay un malestar y que se expresó con mucha fuerza el 18 de octubre que es lo que veo yo hoy en día noto que hay mucha esperanza hay ganas de cambio se ha visto en las últimas votaciones que la gente tiene una definición clara del Chile de los próximos 20 años y es un poco lo que ha recogido el Frente Amplio lo que ha recogido Gabriel Boric cuando Gabriel Boric dice nosotros estamos enfilando lo que va a ser el camino de Chile para los próximos 20 años y ese camino tiene tres características cuidado y enfrentar de manera decidida la crisis climática segundo avanzar hacia una sociedad con perspectiva de género y tercero descentralizar el poder y lo dice porque la gente quiere participar porque quiere involucrarse quiere escribir su propia historia y eso yo lo veo muy nítidamente en la calle y creo que hacia allá vamos por eso es tan importante la señal que da Gabriel cuando él gana la primaria o sea la gana con más de un millón de votos el pacto a pro dignidad saca un millón siete superior a toda la derecha el candidato Jaube saca más votos que todos los candidatos de la derecha entonces a lo que va es que la gente está esperanzada en un cambio y nosotros le estamos presentando cuál es nuestro objetivo y hasta ahora ha sido muy bien recepcionado y creemos que vamos a ganar en noviembre perfecto Cristian aparte de de que toda esta comuna el estándar de vida está sobre la media del país en la reina las condes Pitacura Piñera de Lobar Nestea ¿qué otra cosa une a este distrito 11? Lo primero y conversando con muchos vecinos el profundo compromiso con nuestro país y ahí la necesidad de que desde este espacio y cualquier otro espacio se le dante una alternativa al frente amplio que por ejemplo y recoge un poco las palabras del candidato del frente amplio son incapaces de condenar la violencia buscan explicaciones sociológicas a la delincuencia lo que quiere cualquier persona independientemente sea de Pitacura Las Condes o Arnechea de Angol o de cualquier otra parte lo que quieren es poder vivir tranquilos poder vivir seguro y eso lo vamos a trabajar no lo pudimos hacer desde el municipio lo vamos a poder hacer desde el congreso y no solo para Pitacura ni para Las Condes sino para todo Chile lo que quiere la gente es poder vivir tranquilos poder vivir seguro eso es lo primero lo segundo es tener una alternativa política que sea capaz de enfrentar a la extrema izquierda al frente amplio al partido comunista que han demostrado en el fondo no solo su incapacidad en condenar la violencia sino ser partícipe y tratar de sacar provechos y viviendos políticos de la violencia el 18 de octubre es el resultado de la pasividad y la media distinta y la falta de pantalones del gobierno de Chile Vamos y también de una complicidad activa de parte de la extrema izquierda y frente a este escenario una alternativa que es republicano y esperamos que llegar al congreso con varios parlamentarios en este distrito 11 las Condes Vitacura lo van a echar la Reina Peñolén y también en muchos otros distritos yo creo que se necesita esa alternativa una alternativa distinta que se atreva que se atreva a enfrentar los problemas de frente y a propósito del diálogo que tanto utiliza en fondo desde Ópolis podemos dialogar podemos llegar a consenso y consenso sí queremos llegar a consenso para enfrentar el narcotráfico queremos llegar a consenso para enfrentar el terrorismo en la Araucanía queremos llegar a consenso para acabar con las colas eternas en salud etcétera lleguemos a esos consensos si es para llegar a consenso entre nosotros y estar muy cómodos en el Congreso no vamos a estar dispuestos a eso nosotros nos debemos y tenemos que llegar a un consenso con los chilenos y sus realidades que más les urgen que entre ellas es la seguridad la salud y otros problemas tan profundos que se requiere de una vez por todas tener en el Congreso gente que esté haciendo la pega de frente con carácter y que se atreva a enfrentar decididamente cada uno de esas problemáticas perfecto Luz ¿cómo ha sido tu campaña en estos días? yo creo que la campaña no parte cuando uno es candidata que estamos en el servicio público hemos transitado en esta falta de conexión que ha tenido la política con lo social con el modelo económico y también con el modelo político aquí hablábamos de que en realidad lo que ha fallado y lo que ha desprestigiado los partidos y las instituciones ha sido justamente la manera de hacer política y creo que en eso enfrentar yo aquí somos todos jóvenes o nuevos en política y creo que eso habla bien de que hoy día el país la ciudadanía quiere participar mucho más quiere ver quiere oxigenar la política Evopolinación Democracia nació como un partido nuevo no al alero de los partidos tradicionales justamente para darle una alternativa a la política chilena la centro derecha mucho más liberal abierta moderna de cara al futuro y creo que eso es lo que nosotros hemos representado estos años que llevamos como partido en nuestra bancada con hoy día seis diputados y creo que hoy día abrir la cancha a mujeres en política yo veo a Ignacia que además nos hemos encontrado en muchos espacios y creo que es muy bueno también que más mujeres estén en política representando otra forma de acercarnos a la política ha sido tremendamente bien recibida yo también creo que tener el apoyo primero de la familia para nosotros un partido que es una familia pequeña también en decir oye estos liderazgos que se han formado los que no hemos atrevido transitar de la vía profesional privada quizás cómoda para al servicio público de involucrarnos en política de cambiarla desde dentro y no solamente de mirarla desde afuera con todas las necesidades que hay hoy día en el país creo que es muy importante hoy día dar esa pelea por banderas para nosotros tan importantes como la niñez como la modernización del Estado como devolverle el Estado a los ciudadanos estar en una salud integral donde la salud mental yo tengo que decirlo verdad como psicóloga creo que es importante que es el foco hoy día del desarrollo social a propósito de lo que se ha agudizado estos problemas a producto de la pandemia y ya con nuestra crisis social en adelante entonces creo que en el ámbito laboral también las mujeres vuelvo a repetir creo que vamos a tener ahí una gran misión de tratar de disminuir esas brechas les quería preguntar ¿qué proyecto de ley impulsarían ustedes? partamos por ti María Ignacia a mí me gustaría como tenemos este paraguas de la colaboración presentar proyectos en distintos temas por ejemplo nos gustaría incentivar todos aquellos emprendimientos que hagan las cosas diferentes que tengan propósitos sociales y ambientales porque para nosotros es muy importante el cuidado y también el desarrollo sostenible entonces el Estado tiene que incentivar por ejemplo con incentivos tributarios aquellos emprendimientos sociales como las empresas B como la innovación social que desde los territorios permite la organización y la participación ecosistemas que son de colaboración con emprendimientos para poder también no solamente tener un bienestar económico sino que también social y ambiental otro tema que me gustaría mucho tocar es el tema del cuidado por ejemplo el tema de las pensiones alimenticias hoy día vemos como después de los retiros quizás lo único bueno de esa política pública es que salieron a la luz todos estos papás que nunca pagaban la pensión alimenticia esto no puede ser que las mujeres tengan que tener un juicio declarativo para estar un año tramitando una pensión alimenticia tiene que ser un acto administrativo que permita descontar de las planillas o descontar de los tributos de la devolución de impuestos para que las mujeres reciban estas pensiones alimenticias se ha hablado mucho de los niños primero los niños en realidad están bien atrás en la fila hoy día y los niños no pueden esperar no pueden seguir esperando hoy día por ejemplo fue bien polémica esta frase o sea este derecho que algunos constitucionales querían del derecho preferente a educar a su hijo está muy bien pero lo que yo veo en el distrito 11 hace muchos años es que los padres no eligen los colegios de sus hijos y se someten a unos procesos tortuosos en donde tienen que los niños someterse a unos exámenes que tienen que hacer una figura humana perfecta y si no son calificados de inmaduro a los tres años entonces estamos en una sociedad hoy día en que el cuidado ha estado rezagado esa parte tan importante que es nuestra fragilidad como seres humanos se ha rezagado a la invisibilidad y hoy día tenemos que avanzar hacia una sociedad del cuidado gracias Ignacia Miguel Concha Revolución Democrática ¿cuál sería tu proyecto de ley que presentaría al llegar a la cámara? como frente amplio y como aprobo de dignidad hemos puesto en el centro de la discusión enfrentar decididamente la crisis ecológica la crisis ambiental y ahí tenemos varios proyectos que son muy concretos lo primero dejemos de dar vuelta explicaciones que no tienen ningún sentido firmemos el acuerdo Escazú eso es lo primero lo segundo avanzar también de manera muy decidida al cierre de la central a carbón al 2025 o sea adelantarlo de lo que hoy día se está proyectando porque hoy la crisis necesita medidas concretas e inmediatas ya no hay tiempo para discusiones sino que tenemos que actuar ya y lo tercero acabar con las zonas de sacrificio no hemos puesto una meta muy ambiciosa que al 2030 se acaben todas las zonas de sacrificio en Chile eso no solo nos va a permitir tener mayor dignidad en espacios donde han sido vulnerados familias completas niños en escuelas etcétera sino también entender que en el centro de nuestro desarrollo futuro sustentable está el medio ambiente y por otro lado dos temas que para mí son demasiado relevantes pensando en el Chile en los próximos 30 años establecer una banca nacional de desarrollo que el Estado de verdad se ponga con los emprendedores que invierta que genere conocimiento y que impulse la creación de un nuevo tipo de desarrollo que esté más ligado a los tiempos actuales y que genere mayor valor y riqueza al país dejemos esta lógica extractivista y segundo el sistema nacional de cuidado que hoy día tienen que ser reconocidas todas las personas que dan un labor de cuidado adultos mayores personas con discapacidad y que necesitan de todas maneras ser reconocidas por el Estado y por toda la sociedad Cristian Araya del Partido Republicano ¿cuál sería tu iniciativa legal? ¿consello propio? Más allá de la lista de supermercados que suelen aparecer en estas épocas de hecho no es cosa de agarrar el diario y va a haber un montón de nuevos proyectos de ley muy nobles de muchos parlamentarios en ejercicio pero que no los presentaron hace tres años sino ahora a pocos días de la elección pero creo que como Partido Republicano una de las materias que nos preocupa porque sabemos y que coincide con una preocupación muy importante para los chilenos es la seguridad es necesaria una nueva institucionalidad para enfrentar el terrorismo y el crimen organizado y para eso la creación de una unidad que integre las distintas instituciones las fuerzas armadas las policías de investigaciones carabinero la agencia nacional de inteligencia etcétera para poder hacer frente decididamente al crimen organizado y al terrorismo hoy son cerca de 800 mil personas en la región metropolitana que viven en lugares que están controlados de una u otra forma por el narcotráfico en la araucanía a propósito tú tienes el corazón en Angol yo pude estar hace dos semanas en la zona de Angol en Victoria lo que están sufriendo las personas ya en Santiago no somos capaces de dimensionarlo los antecedentes están a la vista pero falta una vez por todas una institucionalidad que sea capaz de enfrentar el terrorismo entonces no podemos vivir en una sociedad en fondo que quiera ser más justa donde la gente pueda vivir más tranquila donde se pueda desarrollar todo este tipo de cosas tan loables que han dicho los otros candidatos si no podemos vivir seguro y para eso una nueva institucionalidad que sea capaz de enfrentar el crimen organizado el narcotráfico y el terrorismo y ahí como partido republicano lo vamos a impulsar porque no va a ser solo una iniciativa mía sino parte de toda la bancada republicana que va a estar en el Congreso gracias Cristian Luz hay pocas psicólogas psicólogos en el Parlamento hay muy pocas psicólogas aquí veo que tengo colegas oye cosas muy raras por ahí iría más o menos tu proyecto de ley te gustaría ahí va un poco bueno se han dicho varias cosas en las cuales coincidimos pero creo que algo distinto yo creo que nosotros tenemos como Bópolis una responsabilidad y a propósito también de ser psicóloga de familia de pareja creo que es importante seguir impulsando una agenda que partió con mucha fuerza que era la agenda la agenda de infancia hay 76 iniciativas que están ahí hay algunas que han ido avanzando pero creo que ese va a ser un foco central de llegar al Congreso de empujar la agenda de infancia la agenda mujer creo que es importante disminuir esas brechas se han producido tremendos desequilibrios creo que hay muchas leyes que están hoy día obsoletas que ya no responden a las necesidades urgentes y si bien hay cosas que son a largo plazo como la tremenda preocupación que tenemos que tener por el medio ambiente creo que también hay cosas que son que son aquí y ahora y que no pueden seguir esperando como la reforma ya estructural a las pensiones creo que nuestros adultos mayores no pueden esperar a que eso ocurra creo que la modernización del Estado a propósito de la agenda de probidad y transparencia y de esta nueva forma de hacer política tampoco puede esperar en una agenda legislativa y creo que esos focos más los que ya ya se han comentado es algo que tenemos que impulsar con fuerza y de manera inmediata perfecto estamos llegando ya a la última parte ya a la recta final de nuestra conversación y con la autorregulación que han tenido y que le agradezco mucho quería invitarlos partiendo por ti María Ignacia a decirle a las personas a los suscriptores y suscriptores que nos están escuchando por qué del Distrito 11 por qué deberían votar por ti y invitarlos a todos a decir la misma la misma respuesta bueno primero agradecer Juan Andrés por esta conversación y a mis compañeros de panel ha sido un gusto conocerlos y seguiremos teniendo más conversaciones como esta a mí me gustaría enfatizar un punto que hoy día la política está atrincherada y nos da no da espacio para llegar muchas veces a acuerdos yo creo que por ejemplo todo lo que ha ocurrido con la lista del pueblo también nos da nos da cuenta de cómo es tan necesario reformar partidos políticos y poder hacer reformaciones en política que nos permitan renovar la política conectarlos con la ciudadanía dejar atrás prácticas tan dañinas como los operadores políticos o el clientelismo y lo que a mí me mueve muchísimo es algo que se ha perdido que es el rol de la política que es mucho más humilde nosotros hemos visto hoy día como grandes como políticos se suben a pedestales y construyen su identidad a través de la descalificación del otro a mí me parece que el rol de la política y de los políticos es mucho más humilde que tiene que ver con ser capaces de sentarnos al lado del que piensa distinto para lograr pequeños cambios que cambien la calidad de vida de las personas y que mejoren la calidad de vida de las personas esa va a ser siempre la disposición que van a encontrar en mí una mujer que colabora que está dispuesta a defender muy firmemente los principios de la democracia la libertad y la igualdad pero que al mismo tiempo va a estar dispuesta a tener una nueva forma de hacer política basada en la colaboración basada en el respeto basada en el diálogo basada en la tolerancia y en la diversidad gracias Miguel estamos en un momento histórico ese momento histórico nos ha llevado a tener una convención constitucional que está siendo mirada por todo el mundo estamos definiendo cuál va a ser el modelo de desarrollo de Chile para los próximos 40, 50 años y aquí en esta discusión que agradezco mucho haber sido invitado hay tres proyectos bien claros de lo que va a ser el futuro del país hay un proyecto que es el de Sebastián Piñera que prometió muchas cosas y que no cumplió es un proyecto que fracasó hay otro proyecto que es el de Liana Proboste con la concertación que es un proyecto que si bien hizo cosas buenas para el país hoy día está atrapada en un callejón sin salida perdió el rumbo y no hay ninguna idea muy clara de lo que quieren para Chile su programa nació muerto hoy día no hay nada que se esté discutiendo respecto a lo que la concertación y Liana Proboste quieren para el país y está un tercer proyecto que es el que representamos nosotros a través del Frente Amplio con Gabriel Boric y a Pro Dignidad ese proyecto lo que está integrando es una mirada distinta de lo que queremos para el Chile en los próximos años y esa mirada tiene tres ejes muy claros defensa cuidado y desarrollo del medio ambiente una sociedad que avance hacia una perspectiva de género y por último la descentralización del poder que es muy relevante porque hoy día todo tipo de organizaciones civiles lo hemos visto en la convención constitucional están con muchas ganas de aportar y escribir su propia historia entonces por eso yo quiero invitar a todos los que hoy día nos están viendo a que se sumen a este proyecto porque es el que sin duda va a traer el desarrollo sustentable e inclusivo que Chile se merece hace varios años gracias Cristiano nombró el proyecto republicano bueno es lógico que en el fondo desde la extrema izquierda solo se vean distintas tonalidades del rojo el llanaproste etcétera pero bueno en cuanto a lo que vamos a querer construir y por qué tal vez el llamado directo a las personas que nos están viendo de por qué confiar en esta alternativa desde republicano nos atreemos a decir las cosas por su nombre y vamos a ser muy claro en cada uno de nuestros postulados les podemos dar certeza que votar por nosotros representa tener claridad de qué vamos a hacer qué es lo que vamos a decir no vamos a venir con sorpresa ni con medias tintas cuando defendemos algo lo defendemos con pasión ¿por qué? porque amamos profundamente a nuestro país está en juego a propósito de lo que decían está en juego el futuro de Chile yo en esto me la estoy jugando porque se está jugando el futuro cuando tenga hijos el futuro que van a vivir mis hijos en este país por eso quiero jugármela de lleno por eso me atrevo a ser candidato a parlamentario por eso me atrevo a ser políticamente incorrecto a no dejarme llegar por la encuesta ni por el que dirán sino a defender aquello que creo que es lo mejor para Chile en republicano van a encontrar eso van a encontrar una certeza y una certidumbre total van a encontrar gente y parlamentarios que se van a atrever a defender la seguridad la dignidad de las personas como dé lugar a enfrentar decididamente la delincuencia a enfrentar los problemas reales y no las cosas que se discuten muchas veces en los cafés en el Starbucks que son cosas de elite cosas que tal vez a los políticos tanto les gustan o a la gente de las encuestas o a algunos opinólogos de la farándula nosotros nos vamos a enfocar a los problemas reales nos dan lo mismo las encuestas nos dan lo mismo ser políticamente correctos nos dan lo mismo ser criticados en el matinal del día siguiente con nosotros van a tener certeza en mi caso particular yo estudié en el liceo de las tardes de kinder a cuarto medio me tocó vivir en cuarto medio la revolución pingüina vi como la extrema izquierda destruyó los colegios municipales de este país los colegios emblemáticos el liceo de las tardes el liceo 7 el carmela carvajal el instituto nacional eso no lo quiero para el futuro de nuestro país vi ese rostro virulento violento de la izquierda que destruyó la institucionalidad el 18 de octubre trabajaba ahí en Santa Rosa con la Alameda pude ver esa violencia eso no lo quiero para mi pareja por eso me atrevo y llamo a todos los que nos están viendo a que respalden este proyecto republicano porque creo y estoy convencido que es lo que Chile necesita gracias Cristian Luz Poblete de Candidata de Bópolis como mujer como pareja como madre como emprendedora como psicóloga yo creo que aquí tenemos una tremenda oportunidad como país de oxigenar y renovar la política hoy muchos no van a poder reelegirse hoy muchos como yo que transitaron de la vida profesional privada al servicio público a cambiar las cosas desde dentro para representarlos a todos porque acá lo más importante es volverse a conectar con las personas volverlas a poner al centro que sean ellos el centro de nuestra preocupación y pondré todo mi esfuerzo para que efectivamente esos cambios que han sido demandados tan evidentemente tan explícitamente con estas tremendas manifestaciones de la ciudadanía hoy día realmente tengan solución y en eso poder poner la capacidad de escucha y luego de diálogo para poder llegar a los acuerdos que hoy día necesita la gente para hacer cambios reales a su vida a su vida diaria a su vida cotidiana y salir un poco de la trinchera de la pelea de la derecha o de la izquierda sino que los políticos nuevamente rescatemos la esencia de la política que es ponernos a disposición a servir y a no servirse a ponernos a disposición de la ciudadanía porque para eso somos llamados y para eso queremos ser elegidos muchas gracias les quiero dar las gracias a todos nuestros invitados y les quiero contar que al igual que a todos nuestros suscriptores que pueden ver el debate en nuestra página web va a estar íntegro para que lo puedan revisar e invitarlos a otras conversaciones en los próximos días con otros candidatos parlamentarios muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias buenas noches gracias 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 por ver el video.